Hola a todos Alex, hola habla, estamos en The Medir of Isaac Afterbirth Plus, que hace tiempo que no jugamos y voy a jugar a un mod, a un mod llamado como yo, por qué no, tengo unos cuantos más instalados, hay uno muy guay de ponerme objetos que lo uso para hacer runes cuando me aburro, entonces vamos a jugar, creo que tengo que salirme completamente verdad, una vez instalado, tengo también un gran, esto ahora está cerrado no os preocupéis eh, hay un gran mod instalado que se llama Steelbeard o algo así, añado un montón, un tonaco de cosas macho, a ver si se ve, ahí ya se ve y si le damos a New Game, ahí estoy yo, falta daño obviamente, Alfonso empiezo con 20-20 creo pero no tengo nada de daño, vamos a jugar en normal porque no entiendo muy bien como funciona pero sé que empiezo con una pedazo de mierda de daño, vale Alfonso coge dinero y cuando tiene X cantidad de dinero me da un daño hacia arriba, creo que funciona así, creo que va de esa manera, ay dios Dios mío, está súper bien hecho, vale, tiene un montón de monedas y mi activa es una campanita, ¿no? y si le doy Ay dios, no lo había jugado nada, lo tengo instalado hace un montón porque quería enseñaros, ay dios, me ha cerrado la puerta que esto es maravilloso, vale Cuando Alfonso coge mucho dinero me da un daño hacia arriba de uno y pico, tío y empezamos con 20-20, vale, no tengo mucho daño Hostia, que bien hecho está la madre que me parió Lo tenéis ahí en el propio Steam, eh Hay que intentar conseguir monedas, es importante, vale, esto no me convence, vamos a ver si podemos hacer algo mejor Bombas me vale, bombas me vale porque tengo muy poquitas, vale, hay que intentar hacer que Alfonso se lleve la pasta El problema es que, claro, no puedes, bueno, no puedes, te compensa, te compensa darle las monedas a él Y tengo 20-20 porque llevo gafas, o sea, esto es súper lore, eh Ay dios, me ha hecho un montón de gracia escucharme, coño, mira tú la gilipollas, pero me ha hecho un montón de gracia, tío, está todo bien hecho Vale, una bomba, eh, roca marcada, importante Mira que me lo instalé hace bastante, estaba esperando Oh, la uña, qué asco Estaba esperando a ver si he encontrado un buen momento, como me estoy pasando un montón de juegos Mira, el olijoputa no pierde ni un nanosegundo el cabrón, eh ¿Cuántas monedas necesitará para darme algo? Si le doy ahora, ¿qué pasa? No, desaparece, no, viene, viene, pero devuelve, se queda con la moneda, o sea, necesita bastante más Y hay diferentes audios, madre mía Madre del amor hermoso Súper currao Con un personaje nuevo ahí, míralo Madre mía Esto es lore profundo, eh Poneos las gafas, amigos, que nos vamos Nos vamos para dentro del lore, eh Vale, un montón de enemigos Dios, Alfonso hace daño por contacto, ¿estamos locos o qué está pasando? Claro, si tienes una run con un montón de pasta Te haces súper poderoso porque te da el daño hacia arriba Además, tengo una habilidad O sea, hay un objeto que es daño hacia abajo O sea, el falta daño es un objeto, tío Es la espadita con la flecha hacia abajo, tío Eso es lo que me quita un huevo de daño A cambio de tener al Alfonsete, yo creo Oh, oh, oh Dale caña, primo Uy, uy, te he puesto una bomba Bueno, pasa nada ¿Dónde está mi cerveza, Alfonso? No, todavía no Necesita más Hijo puta ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Que te crees que es Navidad o cómo hacemos? Vámonos El cabrón no se mueve en combate Se queda ahí Pero hace daño el tío por contacto Entonces puede ser interesante Intentar forzar un poco la mano, ¿no? Que le den a él O algo así Es que he visto muy poquito, tío Por suerte vas con 20-20 que al menos Y te garantizan un daño hacia arriba Justo al empezar Para que veas cómo funciona Así que por mí bien Tengo una moneda, ¿eh? O sea, he pillado un objeto Que creo que es el El billete ese rojo Creo que es el partner, ¿eh? Por eso me han dado monedas al principio Está súper curradísimo, ¿eh? La madre que me parió Creo que hay varios mods Ya en la tienda Míos Y este es uno de ellos A ver Vale, vámonos Tenemos un orbital Lo cual nos viene bien A ver en este segundo piso Si llegamos al pacto Hay más mods instalados Así que pueden salir cositas diferentes Así que necesitamos dinerito, tío Dinerito, please Dinerito, please A lo mejor no me convendría romper eso Para las cacas Porque pueden haber moneditas Pueden haber cosas Pero bueno, vamos a seguir primero Vamos a poner Sí, mira Ahora que estamos viendo el mapa Muy probablemente Bueno, vamos a mirar primero La habitación de aquí abajo Para asegurarnos Oh, dos de diamantes No me viene nada bien Porque no estoy cogiendo dinero Lo que veis arriba El cuadradito ese Es el Es el Es un mod Que es un inventario Te puedes poner cualquier objeto del juego ¿Vale? Lo uso para De hecho puedo darle Para que lo vea ahí ¿Lo veis? Te puedes poner cualquier objeto del juego Puedes buscar Es una maravilla La verdad Para hacerte Hombre, obviamente es hacer trucos Pero es para Yo no sé Si ya tienes el millón y tal Y quieres hacerte unas runes Por los loles Pues puedes probar sinergias O lo que sea Sobre todo si te instalas un mod Puedes probar cositas No tengo llaves Por desgracia Oh, esto está muy bien Mira, una llavecita Muy rica Oh, baby Así ¿Dónde está mi cerveza, Alfonso? Uno más Creo que he necesitado dos más, eh Hostia, ¿esto qué es? Control, Shift, Deletea Hombre, pero necesito Necesito llevarme la campana Sí o sí Eso es de alguno De los otros mods Que tengo instalados Es que tengo un montón Sobre todo uno Que es el que os he dicho El Steelbeer O como se llame Es que tiene un huevo de objetos Algunos están muy bien pensados Por cierto Oh, vámonos Todavía no Todavía no Vamos a romperlo todo, tío Por si me puede dar Un poquito más de daño Con un poquito más Vamos bien ya Porque teniendo 20-20 Vamos poderosos Nada Segunda habitación secreta Un arcade me vendría De puta madre, tío Bueno Con lo que tengo de vida No, pero bueno Siempre se pueden hacer cosas Míralo, Alfonso Es impasible El hijo Míralo, míralo, míralo No se anda con tonterías, eh Oh, gracias No está mal Y baby Vámonos Un poquito de daño Más vida Y nos ponemos en 6 De Tier Relay, eh Vámonos Y ahora si no A lo mejor los daños Hacia arriba de Alfonso No se acumulan Exactamente igual Cada vez te da menos Por ejemplo Podría ser Para que no se fuera La puta Es que si no Va a ser demasiado Yo creo Ahora vemos Madre mía Parece que no tengo Nada de daño Jesús bendito Uh, vale La de monedas, tío Me vendría muy bien ¿Qué digo yo? ¿Para qué estoy pagando a mi esclavo? No lo entiendo Pero bueno Yo que sé Es una mecánica ¿En serio? Oh, no Velocidad hacia abajo Mierda Bueno, al menos estoy en 1 No, velocidad de disparo No me va a bajar la velocidad Mía Va a bajar la velocidad de disparo Necesito uno más, ¿no? Son 5, 5 y 4 Oh, baby ¡No tengo bombas! Fuck Mmm, ahora miramos Oh, gracias Dame dinero, tío Uno más Uno más Uno más Uno más ¿Qué digo yo? ¿Por qué sería? ¿Por qué son tantas monedas? Son 5 y 5, 10 Ah, son 14, tío Ay, la madre Ay, con el lore Son 14 Es porque siempre digo 14 Cuando tengo que decir un número Digo 14 Porque soy gilipollas Si una polla Me quieren matar Siempre digo 14 Porque tengo puto retraso en la cabeza Oh, en serio, tío Ni bombas Ni... Tenemos una bomba, tío Vamos a probar, entonces ¿Porque el cofre era con bomba? ¿O era sin bomba? Ah, no Esto es lo que quería Que cofre ni cofre Venga, tío La probabilidad es muy alta Sí Está preparado, Alfonsete Alfonso Mi cerveza Más 1,15 todo el rato, tío Sí, señor Y además se queda la moneda extra Que ha cogido Está todo pensado, eh Está todo pensado Vamos a abrir este cofre de aquí Son 14 monedas Ay, Jesús Con el lore Profundísimo, eh Profundísimo lore Que tenemos en este canal Es una cosa Muy bestia Vale, ahora entre el pacto 20-20 Y que me he subido el daño A 3,70 Estamos bastante bien, eh Hostia Pepper spray Vale, me ha bajado Me quita velocidad De movimil Velocidad de disparo O rango Pero me baja Me ha bajado ya a 5 El tier delay, eh O sea que si seguimos Con un poquito de suerte Subiendo el daño Nos podemos volver muy locos No pierde el cabrón No tiene ningún delay El cabrón en coger Oh, como me gustaría pillarla esta La de runas, tío Con Jera podemos duplicar monedas Que tengamos por ahí Y con eso Podemos subirnos el daño Un montón Dagaz Vamos a tirarlo directamente 2 de diamantes Seguimos con el 2 de diamantes Necesito una bomba Y una llave, tío Pero estoy jodido De consumables, eh Qué valor de suerte Tengo 0 No, eso no está modificado De ninguna forma Tiene falta un objeto Que se llame Afortunado A lo mejor que te dé Uno de suerte Cada piso que bajes A cambio de uno de vida O algo así Aunque la suerte No es tan necesaria En este juego La verdad Sus efectos No son tan visibles Y aunque tengas suerte Sigue entrando por ahí La probabilidad Menos en algunos objetos Específicos Modificaciones de lágrimas Por ejemplo Vale, tenemos una llave Y necesito una bomba Nos arriesgamos Nos arriesgamos Ah Dice El sonido creo que es por el mod Por el otro mod que tengo En los sonidos estos De cuando entro Cuando me hago daño Y tal Así que a lo mejor Si quito ese mod Y pongo solo el mío Quizás se sobreescribe Y tal Quizás debería haber puesto Solo el mío Para que se viera más Una versión más pura Solo de De esto ¿Sabes? Porque hay cosas Que a lo mejor Están pasando Y no se ven como deberían Porque tengo ¿Sabes? No lo sé Estoy por abrir eso Y todo ¿Eh? Packet Vamos a entrar Confío Confío Bien Alejandro Bien Bien hecho En mi defensa diré Que quiero monedas Espero monedas Madre mía No tengo nada Es imposible Tener dinero Jesús Hermit Chariot Oh fuck Oh si señor Alfonsete Se va a poner morao Moradete Te pones cabrón Si Cógelo todo Chaval Mira lo que feliz es Venga 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 Y con eso Hacemos 14 Primo Vámonos Vámonos Estamos casi en 5 De daño Chaval Oh baby A lo mejor Algo de esto Es suerte No sé si estará puesto Que no pille las monedas De suerte Joder Tomas el camino Más largo Cabrón Creo que se establece Una ruta predeterminada En cuanto aparecen Supongo que estará codificado De esa manera No establece No va por el camino Más corto Las monedas Creo que Elige una ruta Cualquiera Y arreando Oh baby Si Si Cógelo todo Papá Vamos a probar No Es una habitación pequeña Es que soy un poco tonto Oh Homing Shots Spoon Bender Muy bien Aquí tenemos La segunda habitación Secreta Verdad Es una habitación Rara Para ser la última Oh Dios Que bien me vendría Una puta bomba Dios Una bomba Una bomba Sería puta crema Tú sabes La de monedas Que pueden salir ahí Vale Esto me da resistencia Oh Tío Una bomba Un puff Coal Yeah Boy Un puff Coal Maravilloso Oh Tío Una puta bomba Lo otro Las dos cartas Que me he dejado ahí atrás Ninguna es No verdad Dos de diamantes Y de chariot Me va a llevar resistencia Ah Que pena Tío Una bomba La liamos ahí Pero bueno Nos vamos con casi 5 de daño 5 de tier de ley Vamos muy bien Y además podemos conseguir Jera El problema es que coge las monedas Tan rápido Que no me permite Ni acumular Sabes No puedo hacer No puedo hacer el truco De Jera mucho Tío Si caen muchas O entro a una habitación Con un montón de Eh Fuck it Con un montón de monedas Puedo hacer algo Pero si no Buah Lo ha matado Alfonsete Blanc rune Agalaz Vámonos con Argiz Venga tío Te quedan pocas monedas Para tener Tenemos bombas Perfecto Vamos a probar Joder Hombre Unas moneditas Tarda en hacer la animación Así que me da un poco de tiempo A recoger alguna Pero vamos Tampoco te creas A ver si me cae algo de Jera Y probamos Nada A lo mejor Tienes menor probabilidad De que te caigan monedas Por tener este Sabes Lo que te quiero decir Le ponen de contra eso Que la probabilidad De tener monedas Es menor No lo parece Parece Que entra dentro De la normalidad De que a veces Pues Recordad que tenemos Spoonbender Si nos toca Brimstone Nos reímos Un rato Blanc rune O sea Así ojera Y por qué no Oh baby Uno de daño hacia arriba Nos ha bajado la velocidad 20 0-20 Pero bueno Oh Que veis ahí Amigos Que veis ahí Yo veo un daño Hacia arriba No sé vosotros Oh Si Esto creo que te da Te baja el tier delay También Esto que he pillado Alfonso La cerveza Ya estamos en 7 Y si lo vuelvo a usar Nos ponemos en 8 Vámonos Ya ves que como te caigan Un par de monedas así Tochas Te pones poderoso Vámonos al siguiente piso Ya hombre Tampoco quiero abusar De mi poder 7-0-3 8-18 Madre mía Chaval Buah Vamos a abrir esto Hombre Que no Dale ahí Dale Dale Ponte moreno Sí Vámonos Full on Pero full on Lo va a pillar todo Él Ay Hostia Me ha llevado directamente A la pelea con mamá Ah Puto Cursetay Mira Alfonso No se anda con mierdas Deberían poner que se moviera Aleatoriamente Creo yo que sería mejor Porque es un poco injusto Que se quede ahí En esta pelea Y haga daño gratis Básicamente ¿Sabes? Bastante gratu... Gratuit Una gratu... Gratuita ahí A tope Vamos a poder forzar... Más que nada de esto es decente Vamos a poder forzar esto Si queremos Porque después nos podemos hacer daño Para salir y ya está No sé qué es eso Pero me gusta el icono Caca Y caca Vamos a pillar esto Solo por los loles ¿No escuchas al... Lo malo? Le he dado sin querer ¿Me puedes... ¿Me puedes... ¿Puede funcionar ya el... Cursetay? ¿O cómo hacemos esto? ¿Me estoy golpeando a posta Para salir? Ah Eso quería, tío Vale Me he tenido que reventar Mira que bien Hombre El Cursetay me ha llevado aquí Pero también me ha sacado de aquí Porque soy un mago Lilium Dimension Este objeto lo que hace Es que a veces Transformas a los enemigos En fantasmas Y te ayudan Lo veréis enseguida ¿Ves? Los mandas a la dimensión Del Lilio Mágico Y te ayudan en las peleas Está... Rotísimo este objeto Por cierto O sea, la probabilidad Es enorme, tío ¿Lo veis? Tres enemigos Dos se han transformado O sea, es una puta locura, tío Es una probabilidad absurdísima Es otro mod Creo que se llama... Es un mod único O sea, es Lilium Dimension Y ya está O sea, es un mod que es así Yo me listaré para probar Y la verdad es que Creo que está un poco demasiado fuerte Nah, esto no lo pasamos Pero vamos Sin ningún tipo de problema No lo vamos a pasar Con esta combinación Que nos ha tocado Hostia, creo que una de las cosas Que he pillado Es que disparo como aleatoriamente Por ahí ¿Lo veis? Cuando estoy cargando el disparo ¿Lo veis? Tiro gotitas por ahí Jera Voy a llevar jera En vez de petro Si podemos duplicar monedacas Que nos caigan Pues bienvenidas están Si tuviera el pacto con el diablo abierto Me habría pillado petro Pero Como no tengo Sí, voy tirando como gotas aleatorias Como lágrimas aleatoriamente por ahí Es uno de los últimos Creo que es el objeto que sí Es el objeto que he pillado en el Que he pillado en el Vaya mierda En la Borrush Pero vamos Pero muy fuerte además No quiero pillarlo Porque como tengo la bolsa de runas Me jodería Porque eso me lo transforma todo En píldoras Y eso es cacota gorda Uy Instalando mods He notado A veces caídas de framerate No sé si está relacionado Por cómo hacen los mods Específicamente O no lo sé Pero sí que lo he notado Sobre todo en algunos mods Que generan un montón de partículas En pantalla Se laguea Mientras que con Objetos oficiales No No ocurre Aunque Aunque generen igual El número de partículas Yo que sé Con Con Soy milk Y cosas así No me ocurre La verdad Pero con algunos mods Y sobre todo con combinaciones Incluso de algunos mods Madre del amor hermoso Hay mods que he tenido que quitar Porque era un desfase aquello Si va todo al carajo Pero muy fuerte Estoy esperando A usar jera Oh baby Aquí vamos a usar jera Ya verás No Le he dado súper rápido Para que no Para que no se lo zampara Uh Cáncer Venga ya No me baja de 5 El tier delay No me lo baja de 5 Tío Debería bajármelo Macho Si cáncer Bueno Si cualquier trinket Lo pillas Con el Con la caja de trinkets Con el Pues el efecto Se duplica Tío Y con Soy milk Vamos Con soy milk Con cáncer Te vuelve loquísimo Tío Ojo Pues he usado jera Todo rápido Para que no se lo lleve Porque el cabrón este Se lo lleva tío Uy En serio Se lo lleva muy rápidamente Mira mira Ahí te vas a poner gordote Si baby Píllalo hombre Ya estamos casi en 10 930 Venga vámonos Ojo Pues esto es que Además empezando con 20-20 Si tienes suerte Y pillas alguna Modificación guapa Tío Tiene que molar Cantidubia Además se pilla Spoonbender también Y Lilium Dimension Que es una locura Es demasiado Lilium Dimension Demasiado O sea Es una barbaridad Con cero de suerte Porque si dependiera De la suerte Dices pues mira Yo que sé Me vale Uy Que ha pasado aquí Ha desaparecido Estar un rato Y tal Gera O Hágalas Con 5 tío Y Y Curset Ahí Puedo disparar bastante Sister Beast Estáis Muertísimos Es que 10 de daño Y 20-20 Y 5 Madre mía Pues Pues tú me dirás Papá Esto no me sirve de nada Bueno velocidad Oh si Me la ha bajado a 3 Vámonos Ah Me voy a llevar esto La quinta plaga Que no sé exactamente Lo que hace Pero bueno Dios 3 de Tier Delay Estamos locos O que está pasando Esto es porque Tengo el Trinket Lo que no sé Es porque el Trinket Por sí mismo No me lo ha bajado Tío Teniendo en cuenta Que he pillado un montón De cosas Del Tier Delay No lo sé La quinta plaga ¿Cuál era? Tío Ah La que envenena Por cercanía ¿No? Sí Envenenas por cercanía Como con el daño Que tengo Jeje Jeje Easy Es que envenenas Gratis Tío Solo tienes que acercarte A ver Te tienes que acercar Bastante Eso sí que es verdad Pero Buah Es una sobrada Es una sobrada Un poquito más de daño Un poquito más de daño Estaría muy bien Total Voy a ganar igual Me va a dar Blank Rune Como voy a ganar igual Ya no lo gozamos Tío Ya ves Es que tienes una run De esas que te cae Un huevo de dinero Tío Que las hay Que a veces Acabas el primer piso Con 70 monedas Y yo Pero que Que está pasando Tienes una de esas Y te vuelve loco Me gusta como elegí Un número Para las monedas 14 Nada tiene que ver Con el equilibrio Del mod Es solo por los loles Tío Lo del 14 No sé de dónde viene Os lo prometo No sé por qué Siempre uso 14 Como ejemplo Cuando voy a decir Un número al azar Digo 14 No sé por qué Y me pongo ahí A llorar Y es que Me pegaron una paliza A los 14 años Y he intentado borrar Esa memoria De mi cabeza Desde siempre La verdad es que Os lo juro No lo sé De hecho Me empecé a dar cuenta Cuando me lo dijisteis Me dijisteis ¿Por qué dices siempre 14? Pues es verdad ¿Por qué 14? Venga ya 3 Lilium Dimension Aquí Cosa más broken boy Uy Píllalo hombre Oh fuck Me cago en Se cargó tan rápido Tío Que siempre estoy Encargando Joder ¿Sabéis lo que os quiero decir? La probabilidad De estar cargando Es muy elevada Porque como siempre Estoy cargando Estoy haciendo así Y porque en teoría El Curset Ice Solo te lleva a otra habitación A veces Si te golpean Mientras estás cargando El disparo Entonces con la barrita De carga esta Que era un mod Y ahora ya forma parte Del juego Pues es bastante Fácil de ver En teoría La semana que viene Sale el content pack El booster pack 2 Habrá que probarlo La verdad Tengo que desinstalar Los mods para probarlo Porque si no No me entero De lo que es Porque hay cosas a veces Que se repiten Y se vuelve loco Si tienes instalado Un mod de algo Y después sale eso En el booster pack Se vuelve putamente Loco el sistema Madre mía Que poderoso soy Joder No vamos a ir a pelear Contra ese Teniendo Curset Ice Y loco tío Podríamos ganarle Pero es que con Curset Ice Me va a sacar Todo el rato de la pelea Y no me apetece Y no me apetece No sé a vosotros Pero a mí no me apetece Tengo que acercar Para meterles Un poquito de venenito Rico Rico Pilla monedas Coño Dame un poquito Más de daño Hacia arriba Antes de matar A Isaac Si no hubiera pillado Curset Ice Seríamos Super mega poderosos No es que nos quite poder Pero desde luego Nos limita Teniendo 3 de tier delay Curset Ice Sobra muchísimo Me lo puedo quitar Solo para ver Como dispararía Os importa Si esto de este vídeo Es por los Loles Os importa que me quite Curset Ice Ahora me lo quito Con el programa ese Te puedes poner Y te puedes quitar objetos Me lo voy a quitar No os enfadáis Yo sé que no os enfadáis ¿Vale? Véis que pone 1 Pues me lo quito Y ya no tengo Curset Ice ¿Qué os parece? Y ya está A mí me gusta más No sé a vosotros Hombre En runes normales No lo voy a usar Pero Esta run que es por los Loles Es que dispara muy rápido Y es un coñazo No es por el que me teletransporten La verdad Es porque es un coñazo Ya sé que me perdonáis Porque me estoy usando A mí mismo En un videojuego Así que no hay ningún problema Yo creo que Alfonso Debería 1 de 2 O no hacer daño Por impacto O moverse aleatoriamente Hasta que le llamas Obviamente Claro Una vez que le llamas Pues ya está Tiene que hacer su trabajo Pero Madre mía Es que no pierde Ni un nanosegundo O sea Está apareciendo la puta moneda Y la detecta Instantáneamente Tío Creo que empieza El movimiento De este tío En el mismo Puto frame En el que Aparece la moneda Hace spawn la moneda Y en el mismo Jodido frame Se está moviendo hacia ella Tío Es un mago Se las sabe Todas Venga tío Una monedita Una moneda más Tío Una más La habitación más rara ¿No? No la habitación Sino los enemigos Que me han tocado Esta la pusieron hace poco O por lo menos Yo la empecé a ver Hace poco Oh wow Gracias Muy útil Es un objeto Muy guay Oh sí Justo antes de la pelea Ansus Ansus Para el siguiente piso El mod de los objetos Es infedit Es maravilloso Para probar mods Y hacerte run A lo mejor dices Me apetece jugar una run Pero no tengo ganas Ni de pensar Y empiezas y te pones Black candle Para no tener mierdas Y digo Atgeat Para tener todos los putos pactos Y ya está No me pongo nada mal Normalmente Pero a veces me pongo Esas mierdas Y me hago una run Así no tengo que estar pendiente De que me golpeen Y de tener mierda De cursos De los cojones Es que las odio Las odio a muerte Me deja el ratón ahí ¿Verdad? Sí Vámonos Oh wow Esto petrifica A los enemigos Un rato Pero vamos Vaya pedazo de caca ¿No? Vamos a ver si nos cae Una runa de pezro Mientras hacemos Nuestras labores Y hacemos re rola Las cosas Venas vericosas Bien Alejandro Ansus Bueno tenía ansus Es verdad Eh Vamos a hacer un poquito más Es por probar A ver si me cae Lo veis A veces transformas A los enemigos grandes Directamente Que eso es una salvajada No los destransformas No pasa nada Porque esos cerebros grandes Se transforman en pequeñitos No no Directamente Directamente Y punto y final El veneno es una locurita Tío Esta plaga Es Crema cremosa Ya que me da igual Es hacia abajo Vale A ver Vamos a intentar que nos caiga pezro Si no cae Pues no pasa nada ¿Sabes? Tampoco voy a cobrarme la cabeza A dar vueltas Pues no me ha tocado mucho dinero Y mira hasta donde nos hemos ido de daño Diez y pico Imagínate si tienes una run De esas Espectacular También te digo que debe ser Jodido de narices Que no te toque dinero Que a veces pasa O que te toque dinero Por ejemplo El 25 del objeto Igual que me ha tocado a mi Pero que solo te toque eso O cosas del estilo Uy Algui Perfecto Tiene que ser jodido Porque tienes muy Muy poco daño Tío De inicio Pero muy poco O que no te toque dinero En 3 pisos Por ejemplo Y tengas que comerte 3 pisos enteros Uff Merudo cáncer Míralo Tío pilla el dinero De ahí cabrón Podrían poner Que si hay un Que si hay un Es que claro Es que solo funcionaría Bueno funcionaría con 5 Y con el del billete De un dólar Que también te la marinera Pero si hay un Pedestal con un objeto De dinero Que si usas el activo De Alfonso El coge el dinero Pierdes la activa Obviamente O sea tienes que volver A cargarla Pero es de un uso A cambio de ¿Sabes? De que coja ese dinero Por ejemplo Y se sume a su pool De dinero No lo sé Por decir cosas Por tirar ideas Al aire un poco Pues ya está Esto es uno de mis mods Hay otro Que me han hecho Que tengo que probarlo también Que este tiene más frases Y más cosas Pero este es uno de ellos Si queréis probarlo Lo tenéis en la tienda Hay Steelverse Ese es el mod que os digo Lo tenéis en la tienda Con De Steam Básicamente En la En la Worshot Lo tenéis ahí Podéis probarlo Gratis Ahora pues Hasta el siguiente vídeo